Hola, buenas noches. Sí me logran escuchar. Hola. Hola, profesora. Sí, estoy listo. Ah, ok. Permítanme, fíjense que no sé qué le sucede a mí. A la PC porque no me está registrando los, bueno, lo que son los aparatos, vean el caso del audio. Entonces, déjenme ver. Yo casi no les escucho porque esto tiene una cosa tan. Sí, acá está. ¿Qué sí que le pasa a eso? Está pesando ahí. A la chile está pesando todo ahí. Vaya, mis estimados, fíjense que ahorita van a hacer el favor porque yo sé que ustedes sí me pueden escuchar, pero yo casi quizás no le voy a escuchar muy bien de hablarme un poquito fuertecito porque se dice que por alguna razón mi PC no quiere registrar los. Se durmió la bien. Los headset, ¿verdad? Los earphones. Entonces, ya que no me había percatado ese inconveniente, así que vamos a comenzar así. Permítanme un segundo. Vaya, este, bueno, ustedes me indican si me pueden ver y si me pueden escuchar porque no quiere tomar mis, mis earphones, ¿verdad? Este, este, este asuntito por alguna razón, no sé qué le pasa ya, lo voy a averiguar otro ratito. Este, pues, vamos a comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue este fin de semana? Perdonen que no me había reportado con ustedes durante el laxo de la mañana, ¿verdad? Estuve un poco ocupada, atareada, pero acá estamos y me da gusto, pues, al menos ver acá sus nombres. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? How was your weekend? How was it? Was it good? Fine. Okay. Oh, Kevin, I would like to hear you, but something is happening. All right. No one. Escucha bastante interferencia cuando alguien enciende el micrófono. No sé si me escuchan a mí. Sí, la escucho, yo la escucho perfectamente. Okay. Fine. Gracias por contestar en el chat, ¿verdad? Este, sí los escucho, creo que Kevin, pues no sé qué le pasó a la interferencia o algo pasa, pero usted sí dice, sí la puedo escuchar bien y supongo que los demás sí me pueden escuchar bien a mí, ¿verdad? Por alguna razón no está registrando los earphones, lo que yo tengo son espigas, ¿verdad? Los earphones de espigas y pues no las quiere registrar por alguna razón. So, let's get started then. Is there any question regarding to the session number two or something else that we haven't covered yet? Is there any question or everything is fine? Is everything fine? Yes. All good. All fine. Yes. Yep. There is no question. No questions? All good. No question. Okay. If there is no questions, let's go on the session number three, which is the one that we need to start at the moment, right? So, let me share my screen. Give me one second. Let me share it. Let's see. This is the session number three, right? And this one is, may I take your order, right? So, that is what we are going to be in a study, or basically what we are going to be talking about, right? Regarding to this unit, may I take your order? So, there will be regarding to food, basically, right? Let's say, again, I started with some questions, right? Food first, it says, right? So, here we have noodles, right? Coffee, chocolate, french fries, sushi, the sandwich, the pizza, and the hamburger, right? It's giving us a little bit of information, right? Regarding to this type of food, or this food, right? When it was created, basically, or made, the year, probably, et cetera. So, if you see it here, is there any one of them that calls your attention? If you just see them, something that calls your attention on it? Uh-huh. Is there anyone? Something that calls your attention regarding to this food? Uh-huh. That you see here, that it might be your favorite, not, you don't like it, or it looks kind of strange. Uh, I like it, the coffee. You like the coffee? Yes. It's really good, right? The coffee. What else? Someone else? I like chocolate. You like the chocolate? Yes. It's really good too, right? My favorite is pizza. Your favorite is pizza, right? Favorite, right? Good job. Excellent. Someone else? That has a favorite? Which one do you love? I'm sorry. I like fries. French fries. Oh, the French fries. French fries. French fries. Yes, they are really good, right? With capuchu, manchines. Yes, they are really good. All right. Someone else? Any other one? I like the sushi. You like the sushi? Yeah. It's really good, right? Yeah. It's really good, right? It was made in Japan, it says, right? In 1700, right? That it will be the year, which is really good, right? Which one do you enjoy ordering the most when you go to eat? Which one is the one that you enjoy ordering the most? Is there something that you order or any special restaurant that you go to eat? For example, sushi, a sandwich, right? Pizza, hamburger, french fries, or some coffee that you enjoy the most and other ones? Yes. Sushi king. Sushi king. All right. Thank you. Anyone else has any restaurant? Mm-hmm. 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 No. All right. Thank you for sharing for the ones that shared here, right? Regarding to the food, this is just for you to know that basically this unit, right, is for us to talk about food. Let's listen to the conversation, right? going out for dinner. Please set my apologies on this one. If you see any type of, if you hear any type of error, let me know. Please. Please let me know. Let me play the audio. Okay. Unit 13. May I take your order? Okay. We listen very, very slow, eh, un poco bajo el volumen. y es que fíjense que hay un problema y no sé por qué mi computadora no está utilizando el audio de las, no sé qué es lo que le pasa, ¿verdad? Para serles honesta, porque no, no me registra los headsets. Debería de reiniciarla, pero I can't do it at the moment, right? Uh, we are already in the class y se me va a partir el video. Entonces, eso me crearía problema. Bueno, tratemos de escucharlos. Si lo escuchan muy bajo, déjenmelo saber, ¿verdad? Si no, yo se las voy a, se las voy a emular, ¿verdad? Porque si está demasiado bajo, pues, no va a tener sentido. Okay, thank you. Page 86, Exercise 2, Conversation. Getting Something to Eat. Part A. Listen and Practice. Say, do you want to get something to eat? Sure. I'm tired of studying. So am I. So, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not really in the mood for it today. Yeah, I'm not either, I guess. It's a bit spicy. Do you like Japanese food? Yeah, I like it a lot. So do I. And I know a great restaurant near here. It's called Aroha. Oh, I've always wanted to go there. Alright. So were you able to hear it a little bit? Or was it too low? It's okay. It's okay. Okay. Would you like to listen it once again? Yes, please. Alright. Unit 13. May I take your order? Page 86, exercise 2, conversation. Getting something to eat. Part A. Listen and practice. Say, do you want to get something to eat? Sure. I'm tired of studying. So am I. So, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not really in the mood for it today. Yeah, I'm not either, I guess. It's a bit spicy. Do you like Japanese food? Yeah, I like it a lot. So do I. And I know a great restaurant near here. It's called Aroha. Oh, I've always wanted to go there. Once again, it's fine like that. It's some different el audio con la con la escritura. Así es. Hay una parte que donde él le dice so do I, ¿verdad? Esa falta. También cuando le dice también la parte de arriba del inicial. Ajá. Say, would you like to going out for dinner? Sure, what do you want to do? Sí, él le dice que está cansado por estar estudiando tanto. El chef le dice que está cansado por estar estudiando tanto. Déjenme ver cuál es y agarrarlo directamente de el otro libro. Creo que van a tener pausada la grabación al momento, ¿verdad? Que sí. Sí la tienen pausada. Déjenme abrir acá. No, no. regálenme un segundo. Fíjense que no sé por qué y siempre agarro eso y siempre digo voy a revisarlo bien porque le hace falta en una parte. minuto 15, regálenme un segundo. quédense que ya andaba por la unidad por la cuarta sesión y estaba viendo eso ahí según aquí o fíjense que está igual me van a disculpar entonces porque el audio no va a concordar porque si ustedes se fijan está igual miren acá si es igual sí no estoy bien en verdad i'm tired i'm tired of study yes in this one we are fine let me play the audio just because to make the match unit 13 may i take your order page 86 exercise 2 conversation getting something to eat part a listen and practice say do you want to get something to eat sure i'm tired of studying so am i so what do you think of indian food i love it but i'm not really in the mood for it today yeah i'm not either i guess it's a bit spicy do you like japanese food yeah i like it a lot so do i and i know a great restaurant near here it's called aroha oh i've always wanted to go there that one yes right that one is matching on the info it's okay yes i guess this one is the one that i'm gonna be using on the template right so let's see if you have any question regarding to the vocabulary pronunciation is there any question or everything is fine teacher excuse me i have a question and the moment book say how do you like japanese food in the answer is oh i like i like it a lot i like it a lot but in the audio is do you like japanese food because i think the answer is not congruente en este momento how do you like japanese food no es congruente a la respuesta que está dando bueno si en en ese caso verdad how do you like japanese food bueno y sería qué tan cómodo que también te sentirías o si qué tanto te gusta verdad how do you like para serle honesta pues si sería una respuesta yo le podría decir yes i like it o no i don't like it pero en el audio en el audio escuché do you like japanese food es que así está escrito do you like o sea le está preguntando si le gusta la comida japonesa no 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 dice how do you like how how do you like a dónde porque en el que yo estoy viendo solo dice do you like veamos yes do you like 13 so my so what do you think of indian food si tienes razón es que como tenía abierta también la tarea y ahí pensé que estaba aquí perdón ahí donde dice how do you like pero sería lo mismo este en realidad ese how do you like al final fíjense que ese how solamente es eh mire y que tanto verdad sería al final usted puede contestar lo mismo porque el how solamente es la la w h question para que usted le dé más información a la persona verdad permítame este para que usted le dé más información a la persona en realidad el how el how no no le va a cambiar en este caso ningún verdad lo que es ninguna ninguna cuestión en el caso de la del significado verdad del meaning you won't change the meaning el how solamente es una w h question for you to give more information verdad porque fíjense que en esta es do you like japanese food entonces aquí yo solamente le puedo decir yes si me gusta y hasta ahí ahí sí ahí sí está lógica la respuesta pero en la tarea perdón en la plataforma es que está how do you like y la respuesta es yes I like a lot porque es que how do you like yo lo traduzco como cómo te gusta la comida japonesa cómo te gusta o sea que hay que dar a como que cuando le pregunto a usted qué término quiere la carne cómo le gusta la carne bien cocida o algo así pero aquí sí está bien la respuesta perdón y me confundí con la plataforma no está bien no hay problema verdad entonces ahí pues sí en realidad ese house solamente es para que usted le diga qué tanto porque allí este no sería cómo sino que le estaría preguntando a usted qué tanto le gusta porque acá la respuesta es I like it a lot verdad entonces sería qué tanto a ti te gusta aquí él le está dando mucho más de lo que le está preguntando pero en la plataforma si ustedes tienen how do you like es como qué tanto te gusta entonces es que a usted le está diciendo mira te gusta sí pero qué tanto te gusta verdad porque yo sé que te gusta pero como te sentís en el mood de comerlo unas tres veces por semana por decirlo así verdad si si te agradaría comerlo unas tres veces por semana ya comprendí que el how en este caso traduce en qué tanto no como yo lo traducí en cómo sí lo que sucede es dependiendo de lo que usted le estén preguntando y cómo se lo estén preguntando porque en realidad este si house es como verdad incluso si ustedes ponen en este caso el el how en el en el traductor les tendría que dar muchísimo más verdad en cualquier translation app o cualquier otra cosa les tendría que quedar mucho más muchos más en este caso mucho más significados porque también pues verdad esto no solamente la palabra verdad no solamente es una palabra en la cual es una w h question para preguntar cómo como en how are you verdad cómo estás sino que también tenemos how old are you verdad how old are you y que en este caso nuestro idioma se traduce qué edad tienes y en este how do you like ahí es qué tanto verdad o la forma en cómo está verdad o el modo podría ser depende de cómo esté estructurada su oración y de la respuesta que usted vaya a dar entonces how no solamente se traduce como cómo sino que hay más significados para él en realidad los significados son bien son bien exactos verdad sería cómo cuánto qué verdad como conjunción que como adverbio acentuado cuánto qué tal lo forma la forma también verdad en este caso manera y modo entonces este ahí depende de qué tanto y acá yo se los traduzco en qué tanto te gusta verdad porque ya sería una interpretación de nuestro a nuestro latino verdad de decirle a alguien mira qué tanto te gusta la comida japonesa ya sería algo ya interpretado a nuestro idioma entonces es de tener cuidado cuidado verdad con las palabras porque no solamente tienen un solo significado de hay más verdad hay más si ustedes utilizan un translator utilicen un translator a contexto verdad un translator a contexto por qué razón porque el contexto eso le va a dar a ustedes a su idioma verdad en este caso el de nosotros que es el español latino entonces nos lo va a dar a nuestro idioma ya vamos a tener una una idea más clara de qué es lo que nos está diciendo en el otro idioma sin embargo las que sólo son traductores como lo dice la palabra sólo traducen palabra por palabra verdad ellos traducen de cómo se estructura la palabra verdad pero gracias por la pregunta porque probablemente muchos también habrán tenido la la inquietud verdad de esa situación porque gracias dicha ya saben para servirle siempre alguna otra palabra que a ustedes les haya llamado la atención que tenga a mí me está costando manejar este su en hay a su do i y todas estas me está costando manejarlo no entiendo bien cuando tiene que ir de una manera y cuando tiene que ir de otra sí eso lo vamos a ver dentro de un par de segundos gracias gracias ya saben alguien más preguntas regarding to the conversation no questions all fine no questions teacher all right did you the issue that i have with the well basically with this right with the audio debido al inconveniente que tengo con el audio i'm not gonna play the second part today i'm gonna do it up to tomorrow right which is gonna be uh the second part and let's go on the part which is uh the grammar in the one we are using uh so am i or so do i me either me neither i saw this one's right that is this one this one it is right yes are you able to see it well yes 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 but no no tenga no tenga incongruencia con la que ustedes tienen acá porque entonces si me va a complicar yo voy a dar una pequeña explicación por qué porque hace hace ese swap a veces enlace en la en lo que son las um las conversaciones tengo dos verdad i got the teacher and i got one from the student if you see the one from the teacher it's kind of blurredly and if you see the one this one that is from the student it's really really in bright colors right so that's why i use this one so if you see any discrepancy let me know because the one that is in the teacher's book is the one that you have on the visual platform so let me know right so let's get started with this those ones are so two neither and either right so these ones are just uh words or phrases that we can use in order to express agreement or disagreement regarding to one statement that we are uh just saying or someone else is telling to ask right there are a couple of difference uh with them right so if you are curious or if you were curious right on what to see or what are the differences regarding to them you will be able to notice one of them are using it by uh basically just affirmative statements and the other one it is for the negative statements as i say right this one shows agreement on them they just only shows agreement for example it says i like japanese food a lot right so in this one if i like it right if it's me as well i say i do too or so do i right this one is saying like me too right or that i'm agree or that i'm just in the mood of the same person like the other one i am crazy about desserts right so am i or i am too so this one it has to do with the tense or the verb that you are using if you are using verb be you are gonna be answering so am i or i am too if you are using an action verb you are gonna be using they do right which is gonna be the auxiliary in the person so do i and i do too for example can i can eat really a spicy food so i can and i can too right so in this one's the same if you are using the modal verb can you need to use can in the same statement right as i say this one is saying me too as well qué fue lo que dijimos con estas estas frases verdad o vamos a empezar con estas primeras que son básicamente las afirmativas si ustedes se dieron cuenta están divididos en dos afirmativo y negativo verdad cuando estamos en acuerdo o desacuerdo con respecto a un statement que a nosotros se nos está diciendo o una oración acá lo que nos tenemos que fijar es con qué se nos está diciendo y qué tense la persona está hablando literalmente es esto decir como yo también o si a mí también y esto literalmente decir no mira yo tampoco o no yo no verdad estoy igual que tú en tu misma posición pero como estamos en esta primero que son los afirmativos veamos el primer statement nos dice hay light japanese food a lot yo también so do i or i do too si yo también tenemos una parte en que si queremos contestar verdad algo diferente le dice really de verdad i don't like it very much a mí no me gusta mucho verdad si yo estoy en desacuerdo con ya un statement pues positivo luego tengo i am crazy about desert so am i so am i or i am to si ustedes se fijan acá lo que juegas un poco en qué tiempo está el verbo si usted tiene un verbo de acción como lo es light usted va a utilizar el auxiliar do que es el presente simple si usted tiene verbo be usted va a utilizar verbo be de nueva cuenta si nuestro statement es positivo pero usted no está de acuerdo uno quiere decir yo también usted dice o am not prácticamente eso es como que mira este qué bueno por ti pero yo no tenemos acá el siguiente que es que si a usted le están preguntando con el que verdad nosotros decimos so i can or i can't you right y si de verdad pues usted dice no mira qué bueno que por ti verdad que si te puedas comer algo muy picoso o algo demasiado condimentado pues yo le digo really i can't right yo si no puedo verdad de verdad yo no entonces aquí lo que va a jugar es si su statement está en positivo o está en negativo verdad y como les comento da opción a decirlo si mira yo también o no yo no en esta parte estamos claros hasta ahí o todavía hay mucha duda cuando podemos usar el su y cuando es tendremos que usar el tú o eso o es este indiferente en qué sentido es sólo hay ahora hay de chú los dos significan que yo estoy de acuerdo o que o que a mí también está pasando lo mismo sí exactamente que ese estoy en en acuerdo con la situación o que prácticamente tengo el mismo gusto que la persona verdad vamos a decir lo que hemos pasado la misma situación verdad vamos a decirlo así porque acá como es de comida pues vamos a decir que estamos de acuerdo en el mismo gusto de comida pero también lo puede aplicar en otra situación diferente en su trabajo si ambos son indiferentes ahí depende cómo lo va a decir usted porque si usted dice eso usted tiene que decirlo en la forma de hay si usted dice tú usted va a decir hay tú tú entonces ahí depende si ustedes tienen un poquito de curiosidad y se fijan incluso una forma de escribir lo cambia por qué razón sólo tú hay y se oye como una pregunta verdad punto y final hay tú como tú entonces este es indiferente cuál usted va a utilizar los dos expresan verdad lo mismo los dos expresan pero en este caso ahí depende como le digo depende de su este y si va a estar en un este y en positivo verdad digamos que si el este y es positivo bueno no digamos que es el este y men es positivo usted tiene dos para usar usted tiene eso y tú verdad si la oración que la otra persona le está diciendo usted por ejemplo yo les puedo decir hay quien con bins verdad hay quien con bins yo puedo cocinar frijoles verdad hay quien con bins entonces eh las demás personas que se identifican conmigo podrían decir so hay quien o hay quien tú hay quien tú o alguien me puede decir de verdad puedes cocinar frijoles verdad ambas expresiones significan lo mismo entonces si ambas expresiones cuando usted me dice soy guay or hay dicho a eso se refiere o sólo el soy el tú así la expresión completa por ejemplo so do I can I can so can I I can too I can too prácticamente sí vaya si le doy una traducción de cada una vamos a darle una traducción a cada una veamos vayan esta primera el so do I también sería yo también mi también verdad hablando un poquito eh a lo a lo tarzán eh también yo igual que yo o como yo verdad por decirlo así el so do I entonces eh podría decirse igual que yo verdad y lo mismo nos pasaría al poner I do to el I do to yo también o igual que yo verdad así sería en este caso son los dos significarían pues en este caso lo mismo es el ese igual que yo como lo decimos o el más común que nosotros tenemos a nuestros españoles el yo también entonces acá en realidad la expresión aunque esté escrita de diferente manera verdad tenga am I I am can o I can too este prácticamente van a significar lo mismo igual que yo en el caso de Ken podría que tuviera un ligero un ligero cambio por la cuestión de Ken porque razón porque Ken recordemos que es poder verdad entonces acá si usted quisiera hacerle el cambio verdad al Ken sería yo también puedo verdad yo también puedo en el dado de Ken pero ahí depende verdad en el spicy food eh sería yo también o igual que yo porque no tendría mucho sentido ya al idioma español verdad si le diría yo también puedo porque si fuera algo de poder por ejemplo I can run 30 minutes por decirlo así verdad puedo correr 30 minutos entonces ahí sí podría decir so I can y sería yo también puedo entonces acá pues eh ya con el algo de comer involucrando otro verbo más allá de una habilidad diría que sería yo también verdad para darle o igual que yo para darle un sentido no sé si me explico o los confundí más pero si los confundí más díganmelo sin pena verdad y volvemos a empezar dijo que era so I can pero aquí es so can I oh perdón so can I yes ok so can I or I can too entonces este era lo que les decía quien es poder verdad pero ahí depende de otra habilidad diría que sería y yo también puedo si fuera una habilidad física verdad una habilidad de hacer algo más que no sería pues la cuestión de comida como lo estamos viendo acá para mí verdad para mí en una traducción sería igual que yo pero si usted se siente más cómodo diciendo pues yo también puedo comer comida este picosa verdad o en este caso condimentada no hay ningún problema también ese sería el significado todos serían igual que yo o yo también ahí depende de usted como gustaría traducirlo verdad para hacerlo entonces la respuesta va a depender si alguien me está hablando le voy a agradecer que me hablen más fuerte porque fíjese que como les comentaba verdad tengo aquí tres tres earphones y ninguno me funciona no sé por qué y esto tiene un audio bien bajo I'm sorry I'm sorry for this today no sé qué le pasó hola me escucha ahora le escucho un poco mejor dígame me voy a agachar un poco dígame entonces va a depender la respuesta si decimos dependiendo de qué con qué inicia la oración con qué inicia la oración sí correcto con qué sea la oración porque si es con B usted lo tiene que hacer con B si es con un verbo de acción tiene que ser con D y si tiene ya pues el modal Ken pues tiene que ser con Ken también ok thank you you're welcome aquí las únicas que se mantienen verdad como que en su lugar son ellas so y tú verdad so y tú they are the only ones that stay there so y tú but if you have a question like well not a question but a statement affirmative one which is I like Japanese food for example or I like to eat pupusas for example in that one it has to be so do I or I do too for example I can what I can cut chicken right chicken stock so estas expresiones se usan al hablar de forma formal o informal o o sea son comunes la la utilización de ellas ahí depende de de usted como le quiera mostrar a usted el el acuerdo o el desacuerdo de la persona no tienen una una manera verdad no no son informales o informales este depende de usted por lo general si yo estoy hablando con alguien que no conozco pues yo le digo I do agree with you verdad solamente eso y no tiendo a decirles mucho I do too si estoy hablando con alguien que si conozco que pues es mi compañero y ya tengo un poco más de confianza le puedo decir I do too pero pues de lo contrario como le digo yo le digo I do agree with you entonces este ahí depende de ustedes la verdad es de que no no son no tienen una una etiqueta verdad por decirlo así no 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 hay una 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 etiqueta que nos diga no la vas a usar en este caso o si la vas a usar acá acá sin que sencillamente este pues se utilizan en lenguaje estandarizado y ahí y ahí va verdad entonces depende de ustedes thank you you're welcome any other question regarding to these ones give me a second I want to accommodate myself any other question regarding to these ones the very first ones me not to share estamos bien hasta acá entonces yes okay give me just one second I'm trying to drink a little bit of water okay oh my gosh sorry I thought that I just placed the camera I was drinking water sorry so we got the next ones which is are either and neither right so these ones are the opposite of this so and two right when I'm saying the opposite is because they are using in negative right they are not using in basically the positive these ones as well right so they express agreement or disagreement regarding to someone right so in that case I don't like grassy food right neither do I or I don't either right here you will have to be a little bit careful with those ones because in either you are going to be using the negative form right the negative form so I don't either and you will say the opposite because in these ones is igual que yo o yo también y esta es yo tampoco verdad yo tampoco o yo no verdad o a mi tampoco ninguno ninguno de los dos o no verdad entonces those are just for negative statements so let's be careful let's remember for neither we are going to have do I right like a questions like in so but in either I'm going to have I don't either I'm going to have the negative one in case right that the person is saying look I don't like crusty food but I do I will say oh I like it wrong right so I'm not going to be using either of these ones right I'm not going to be using either of these ones and I can't use these ones right because the statement that the person is telling to me is negative same is going to happen with the burpee I am not in mood for Indian food neither am I I'm not either right so if I'm just in the mood right like it says or I would like to have Indian food for dinner let's say I will say really I am so it's like go and buy something else but I'm going to buy Indian food so if I have can't right the model the same I can't stand fast food neither can I or I can either if I'm not agreed right and I love it fast food so I will say I love it you can use the expressions or you can say it at all right you can say it as well it depends on you if you like so that ones are going to depend on you but these ones are just only using for negative ones once again remember that for using either you need to use the negative form right of the auxiliary verb that you are using if you are able to see it's going to be like the opposite right neither stating the same like so but in either it's gonna be the opposite if in two we have the I do in this one I'm going to have I don't que dijimos acá esto son lo como el opuesto verdad es el área negativa si la statement verdad la oración que la persona me está diciendo está en cuestión negativa verdad yo voy a utilizar cualquiera de ellos ellos significan yo tampoco verdad o yo no dependiendo como usted lo quiera lo quiera traducir verdad o lo quiera ver para poderlo utilizar la interpretación entonces entonces acá si el statement es negativo o la oración que la persona me está diciendo es negativa y yo tengo el mismo sentimiento con respecto a eso entonces yo voy a utilizar cualquiera de ellos dos neither or either so en el caso de neither se mantiene verdad do I como si fuera una pregunta pero en el caso de either si ustedes se fijan pues vamos a utilizar directamente el auxiliar en negativo I don't either or I do not either entonces estos lo único que va a cambiar es que uno está en positivo y el otro está en negativo pero al mismo tiempo muestran que nosotros tenemos simpatía con respecto a la oración que está caso contrario que si usted pues no está de acuerdo con la situación que se le está mencionando usted puede decir que a usted sí le gusta verdad puede decir que a usted sí le gusta oh I like it at all right or really I do like it verdad o si no a mí sí me encanta verdad en este caso y lo mismo pasa con lo que es be I'm not right so neither it's a stand neither se mantiene am I como si fuera una pregunta y either pues vamos a tener que utilizar la forma negativa lo mismo no va a pasar con Ken verdad can I y can't either so en el caso contrario de nueva cuenta que usted no tenga el mismo sentimiento que la persona o el interlocutor que está con usted le está diciendo entonces pues dice oh I love it a mí sí me gusta verdad usted le hace ver a la persona que a usted sí le gusta entonces de esa manera se utilizan verdad so y tú para oraciones afirmativas en las cuales yo tengo el mismo sentimiento que la persona que me lo está diciendo neither and either para las oraciones negativas en las cuales yo tengo el mismo sentimiento que la persona y pues si ya yo en el caso que la persona me esté haciendo una afirmación que ella le gusta pero a mí no puedo utilizar de las pues de lo que tenemos acá de las expresiones pero siempre recordando que si en dado caso fuere así usted tiene que poner el auxiliar la negatividad o el verbo o el en este caso verdad el modal que usted esté utilizando entonces ahí va a depender mucho de usted qué es lo que quiera decir si está de acuerdo o no dependiendo de la oración que la persona que está interactuando con usted le está diciendo verdad entonces uno para oraciones positivas so y tú otra vez repitiendo y neither and either para oraciones negativas no sé si estamos bien hasta ahí o hay alguna duda pregunta comentario yo sé que era neither either pero usted dice lo pronuncia diferente either sí son dos usted puede decir neither en either yo digo either ok estoy más acostumbrada a esa dígame en la plataforma creo que confunde un poco porque dicen que neither se usa como en positivo y en el either en negativo pero creo que depende de lo de por ejemplo el either lleva el don't y el not el can't creo que eso se refiere a que es negativo sí este lo que pasa es que bueno probablemente en la plataforma la explicación que le dan es que el either lo van a utilizar con forma negativa o con el auxiliar negativo verdad por decirlo así en el caso de don't y pues neither ustedes lo van a utilizar con la forma pues positiva por decirlo así en el caso de pregunta ok podría ser no sé si eso le genera conflicto verdad y desean que lo manejemos así porque si realmente pues en la plataforma quizás sí les pueda dar una explicación de esa manera verdad o yo los confundí ustedes me dicen no 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 la plataforma me confundió yo luego me puse a investigar y le entendí pues pero lo explican como que muy raro oh es que bueno todos creo que todos tenemos una manera de de verlo verdad y de dosificarlo acá yo intento pues que sea más fácil para ustedes porque no es mi intención confundirlo sino la intención es que ustedes lo ocupen verdad y lo vean así entonces no sé cuántos de acá yo creo que la mayoría todos de acá son visuales ustedes verdad visuales me refiero a la forma en la que aprenden cuando nosotros somos visuales pues aprendemos viendo me imagino que todos son visuales pienso verdad pienso que todos son visuales entonces este diga y yo también así lo había entendido que Nater era para para positivo y Nater negativo y porque lo estuve oyendo o sea viendo un montón de veces ese video en la plataforma porque no entendía y cuando al fin y a la hora de hacer el ejercicio me costó un montón lo hice un montón de veces hasta que medio entendí que o sea que era según yo vea uno para positivo y otro para negativo pero ahorita le estoy entendiendo a usted de que los dos son para negativo pero uno lo ocupo con el con la con el negativo digamos don o o este ¿cuál es el otro? o can don't don't he can't ajá ajá y pero siempre los dos son negativos sí y no sabe cómo medir con eso eso es lo que confundió porque los dos son negativos pero decían que uno era positivo y otro negativo sí ajá entonces así es donde uno de verdad uno se confunde pero significa lo mismo ajá los dos son para negativo pero uno se ocupa con con digamos con una negativa al principio exacto ajá exacto sí es que por eso si ustedes se fijan bueno en el grama focus es casi como que separado verdad nos lo separan con una rayita entonces lo que tenemos que recordar o what you need to remember es que soy tú es positivo verdad para el para la para la afirmación que la persona me está haciendo a mí y yo estoy de acuerdo pero la afirmación debe de ser positiva y neither and either en ese caso es para negatividad pero cuando la afirmación está en negativo y yo estoy de acuerdo verdad con eso entonces yo creo que al momento de la plataforma se le decía este es positivo y este es negativo y es ahí donde entró el conflicto verdad sí porque algo así lo explican como que uno es positivo y otro negativo pero no las dos son negativos ajá sí yo tampoco yo tampoco y estas son yo también entonces las dos son yo también y las otras dos son yo tampoco entonces bueno lo voy a reportar a ver si pueden modificar de alguna manera verdad ese video para que haya una pequeña aclaración verdad al final una pequeña aclaración al final de que en realidad verdad so y tú es yo también neither neither es yo tampoco y pues la afirmación o lo que a mí se me está diciendo pues debe de estar en positivo o debe de estar en negativo para que yo las pueda utilizar verdad por eso hagamos algo mañana les voy a traer más ejemplos para que ustedes vean porque así les va a quedar más claro y lo van a poder utilizar porque la intención no es solamente hablarlo sino que ustedes lo utilicen y para que lo utilicen hablando más allá de escribiendo entonces este le voy a traer algo más extendido y más dosificado de qué manera se va a utilizar y pues este de igual manera pues la estructura para que ustedes lo tengan porque sí creo que les ha causado un poquito de conflicto verdad la situación nos ha causado un poquito de conflicto y después tenemos comparativos pero eso quizás era lo más lo más lo más difícil quizás por la situación si ustedes así lo desean si no seguimos avanzando para el día de mañana porque casi se nos acaba la hora yo al final lo entendí como era pero me puse a investigar aparte me imagino igual igual yo igual yo de hecho en un sitio que vi utilizaban el al principio de la oración y el al final sí es que así van verdad este uno al principio y el otro al final uno al principio y el otro al final soy tú uno al principio y el otro al final generalmente verdad van a escucharlo sí sí diga 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 holguita quiere hablar no 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 es eso nada más pero este sí es es interesante son son dos palabras que también este se utilizan mucho ya en el lenguaje nativo ya hablando comúnmente esto se utiliza bastante entonces por eso recomiendan que no lo puedan manejar bien y créanme que sí porque este acá ustedes lo están viendo solo con 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 uno que es neither and either pero tiene que quedar bien claro cómo se utiliza porque después se utilizan neither nor or either or y eso ya son otras cosas verdad y sí se utiliza bastante porque bueno un claro ejemplo verdad a veces yo solicito una especie de ayuda y yo le digo puede hacerlo así o así either or the easiest for you entonces este se utiliza mucho se utiliza bastante le ahorra uno bastante y pues es una cuestión que bien pues la verdad no le escucho mucho este a la gente les escucho más este y más este verdad que los demás pero sí es necesario que ustedes lo aprendan para poder expresarse mucho mejor en el caso este verdad cuando estén en de acuerdo y desacuerdo créanme que escuchando escuchando una una de estas palabras o una de estas se se ve mucho más elegante al oído es una cuestión bastante elegante entonces pues mañana lo vamos a ver y les voy a hacer los patrones verdad me van a disculpar que hoy no les puse patrones pensé que que la verdad era de que no había mucho que agregar puesto que ya habían hecho los ejercicios y tampoco preveí verdad que en la cuestión del virtual platform nos iba a dar esa pequeña discrepancia verdad y les iba a causar algún inconveniente pero igual si ustedes ven algo en el caso de un video o algo que les cause una discrepancia por favor déjenmelo saber verdad este igual muchas gracias por investigar aparte eso les ayuda a ustedes bastante pues se les queda un poco más entonces si mañana we will study deeply and we are gonna continue we are gonna have the the what the the midterm exam on Wednesday right on Wednesday state le voy a hacer el examen midterm lo vamos a hacer el miércoles puesto nosotros terminamos hasta el 22nd verdad estoy en correcto si verdad si hasta el martes 22nd entonces pues lo vamos a hacer así y de igual manera during the next coming week start paying attention to your what is this to your email because probably you will start getting receiving all of the documentation for the next coming module so as well I know that it's kind of difficult trying to finish the virtual platform trying to finish the air list that you finish your virtual platform and send your documentation the air list is going to be processed right so en el caso de la otra semana estén pendientes de su correo electrónico probablemente les van a empezar a llegar los documentos para el siguiente módulo y pues yo sé que es un poco difícil por cuestiones como esta de la plataforma virtual verdad que nos causa un poquito de inconveniente traten de terminarla porque también así pues les procesan sus documentos para el siguiente módulo así que just try that and we will see it in deeply tomorrow right I hope that you can rest and relax have a coffee if you haven't yet and we will see us tomorrow take care all of you right thank you teacher thank you teacher good night bye 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 bye